¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diabloops, bienvenido a un nuevo video, un video más aquí en este canal Hoy es de Star Wars Day, o sea el día de Star Wars, así que si hoy es 4 de mayo, si sabe, así que estás viendo todo este video el 4 de mayo obviamente Y el día de hoy les traigo, bueno por aquí di un poco de spoiler ese chiquitín Pero hoy les traigo un set hermoso, magnífico, que mis amigos de Warner Games Latino me mandaron, que es si, la nave de Manda, 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 Mandalorian Entonces de la serie de Mandalorian, traía Grogu, traía el Mandalorian, Mandaloriano, estoy muy emocionado, perdónenme, estoy muy feliz Y obviamente la nave es el Racing Crest, algo así creo que se dice, pero vean, vean que emoción, que hermoso, que joya Y pues el día de hoy, hoy, hoy lo vamos a armar, hacer, construir, para tener la nave ya en físico, tenerla así bien bonita, bien presente en nuestras vidas Te amo, de verdad no saben cuánto, cuánto quería y moría por este set, de verdad no tienen idea Pero bueno, vamos a armar este gran, ya, pero esperen, al final quédense en el videíto Porque miren este chiquitín, hay por ahí una sorpresita, por ahí dan el video, bueno, veanlo completo porque algo habrá con este pequeño set, con el buen Han Solo Pero bueno, me voy a callar y vamos a empezar a armar este hermoso y bello set, que me emociona mucho, mucho, mucho Ya llegó la intro de Lego, si ya la vieron por ahí, entonces ya el video es 100% de Lego Así que rápidamente me callo y vamos a ver Diego Manitas y solo ver cómo armamos, construimos este bellísimo set Porque, ah, lo tenemos por fin aquí en la colección Lego Diego Y bueno, ahora sí, aquí tenemos el gran set, véanlo, el mando de Mandalorian, el Mandaloriano Aquí tenemos a Grogu, Baby Yoda, como le quieran llamar, decir Pues bueno, es un set, obviamente, de Lego Star Wars, de la serie The Mandalorian Y consiste en que tiene 1023 piezas Ahí está, aquí está The Risen Crest, así su nombre de la nave, más específico Si lo dije mal, no me funden Pero bueno, ahí está, eso es lo que puedes hacer Miren, puedes lanzar ahí como, pues ahí, este, que, pues, este, misiles O, bueno, disparar, no, es el punto Pero vean, acá está esto Joyitas del set, claro que sí Obviamente, ahorita lo vamos a abrir, armar, construir Obviamente, Disney, que ya Star Wars es de Disney, se sabe Qué emoción, qué emoción Y pues, justo todo esto es por el 4 de Mayo Prácticamente, feliz cumpleaños Star Wars Claro que sí, bueno, ya, qué emoción Vamos a darle con este hermoso, magnífico, hermoso, bello set ¡Woo! Pues sí, la caja está un poco bastante grande Vamos a abrirlo El momento ha llegado Ya saben que las tijeras nunca faltan, nunca fallan Ahí está Y ahí está Claro que sí Vámonos, no hombre, no hombre Creo que ya tenía un buen, un buen rato Que no armaba un set de Lego tan grande O sea, porque sí está grandecito La bolsa, uno Seis Dos Vámonos El instructivo, miren Está, está grueso Está gordito Está, está choncho Ok Tres Cinco Creo que como tal estoy viendo que son seis Solo son seis Entonces, bueno, aquí trae como esto Eh, pues nada Vamos a darle Déjenme Voy a abrir Voy a abrir el manual El instructivo Miren, aquí vienen las estampitas Claro que sí Y cuántas hojas son Supongo que sí nos dice cuántas hojas son Eh, ok Acá van varios sets de Lego Varios sets de Lego Eh, 240 Ahí está 240 Páginas Sí, en definitiva ya tenía un buen rato Bastante tiempo Que no armaba un set tan grande Entonces, manos a la obra Y pues nada Star Wars feliz cumpleaños Y oigan, recuerden que ya está a la venta El juego de Lego Star Wars De Skywalker Saga Para que vayan, lo jueguen Aquí en YouTube Aquí hay un videito donde yo lo juego Está muy padre Me encantó Lo amé Y ustedes también son fans de Star Wars Si son fans de Lego O de los dos Lego Star Wars Tienen que jugarlo O sí, o sí Pero bueno, ya Me voy a callar y vamos a empezar a construir O sí, en la bolsita número uno Nos pidió ya hacer a mando Al de Mandaloriano Al de Mandaloriano Por fin lo tengo De verdad no saben cuánto Cuánto moría y deseaba Y quería este set De la nave de mando Y pues ya Aquí está mi mando Claro que sí Con su pistola Y toda la onda Ahora nos pide hacer A un Strong Trooper No, Strong Trooper no A un Scout Trooper A Scout Trooper Bueno, ustedes sabrán más Los que son muy, muy, muy fans Bueno, vamos a hacer Bueno, aquí ya quedó Listo, véanlo Está súper, súper top Así es su carilla Pues normal Una cara X Ahí está Los dos primeros Quiero que sepan Que este es como Mi primer set grande Así grande, grande De Star Wars En mi vida O sea, nunca había tenido Un set de Star Wars De Lego Star Wars Así tan grande Y pues este es el primero Y bueno, vamos a poner A las minifigures Por allá atrás Y les explico Cómo va a ser el video De hoy Esta vez va a ser diferente Que es un set más grande Y todo Aquí esta vez lo vamos a armar Por bolsitas O sea De repente Pum Van a ver La primera bolsita armada Luego la 2 Luego la 3 Luego la 2 Hasta la 6 Y así se va a ir construyendo Solito Con el movimiento Y la cámara Y la edición tan bonita ¿No? Pero ajá No lo van a ver Desde cero Hasta que se haga Como otros videos ¿Por qué? Pues porque No ¿Ok? Ok Y como pueden ver Así va quedando Vean Nada más Ya fue el número 1 O sea La bolsita número 1 Pues así va Ok Y aquí como que Le tengo que apretar Un poquito más Creo al parecer Sí Ok Justo Sí Ok Listo Así es como va Esta es la bolsita Número 1 Pero Viene un momento Muy Muy feliz para mí Ok Vean esto Sí Espérenlo Espérenlo Pum Sí Baby Yoda Grogu Vean Qué hermoso Está súper chiquitito Bien bonito Ahora sí Ahora sí Ya Los tengo a los dos Al mando Y a Grogu Vean No saben de verdad Cuánto moría Y deseaba Estas minifiguras O sea Tanto a mando Como a Grogu Y obviamente la nave O sea Qué feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz estoy Ahora sí Sigamos con la bolsita Número 2 Vámonos Qué cosa Qué joya Vean esto O sea Sí Sí va a estar Bastante grandecita La nave Obviamente La de mando Pero vean por acá De este lado Cómo va Así se ve Súper cool Pues así va Obviamente Todavía le falta Obviamente Pero ya Va teniendo cada vez Más forma de nave Y ahí están Las tres minifiguras Que por ahorita van Me encanta Me encanta Lo amo Lo amo Lo deseo Ya lo deseaba tanto Pero bueno Vamos a la bolsita Número 3 3 en inglés Y bueno Ahora armamos A IG-11 Acá estos robots Sin Veanlo Está súper cool Ahí con la pistola En la parte de atrás La cabeza Toda la onda Una nueva minifigura Claro que sí A la colección Vamos a ponerlo acá Junto al buen Grogu Ahí está Miren Ahí van Estas cuatro minifiguras Claro que sí Creo Por lo que recuerdo Solo falta una Una minifigura Que vendría siendo Gref Carga Carga Sí algo así Ajá justo Entonces Pues bueno Vamos a la bolsita Número 3 Ok bueno Ya va así Como lo están viendo Pues sí La bolsa 3 ya terminó Y va de esta forma Ah ya le aplaste aquí Algo Bueno Ni modo Vean Ya va súper mega Agarrando forma Bien 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 Cañón Ahí está Eh va Está muy cool Está muy cool Ya quiero verlo terminado Pues nada Así va Y ahora vamos con la bolsita Número Cuatro Wow Quería mostrarles Que en esta Bolsita número cuatro Fueron Tres bolsas del número cuatro Y vean Son de verdad Demasiadas Demasiadas piezas De las otras No eran tantas Vean O sea sí son bastantes 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 Muchísimas Pero bueno Vamos a darle Y a ver qué tal Para que ya quede terminada Esta joyita La nave Demando Voy a mostrar estas joyitas Vean O sea Lego ve los detalles Y no pierde oportunidad Para dejar tantos detalles Estos van aquí Bueno Ahorita que entre Bueno Ahí y ahí O sea ya sabemos Que mando Es un Cazarecompensas No pero Pero o sea Wow De verdad Lego Los detalles Están muy cañones Vamos a meterlo En su lugar Ahí va Ahí está Ahí está Justo Ya entró uno Y el otro Aquí está Y también 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 Pero vean O sea de verdad Está muy cool Hay los que tienen ahí Pues no sé si decirles Secuestrados Agarrados Porque son los malos Entonces O sea Está cool Me encantan los detalles Lego 10 de 10 Tenemos la Bolsita número 4 Ahora ya vamos Hacia la 5 Pero vean Ya que tremenda forma Ya tiene obviamente De nave de mandaloriano Vean Está muy Muy top Está quedando Increíble De verdad La estoy amando Con el alma Vean acá Atracito Como que Tiki Bajan No De verdad Me está gustando Muchisísimo De verdad La deseaba Pero bueno Así va Así va quedando Así Esto es lo nuevo Esta es la actualidad Bueno Lo actualizado Más bien Bueno Ahora nos pidió Hacer a Gref Carga De Gref Bueno Gref Bueno aquí está Tiene dos caritas Para que lo vean Dos gestos Dos carillas Ahí feliz Y aquí como un poco Bastante más Enojado Le ponemos su bella cabellera Y ahí está Y con este Ya tenemos completada Pues todos Las minifiguras De Ah ¿Qué pasó? Se me desmayaron Por aquí Un momento Grogu ¿Qué pasó? De verdad No puedo Con que tengo ya Por fin a Grogu En minifigura De Lego Wow Amo de verdad Gracias amigos De Warner Games Latino Los amo con el alma Vayan a seguirlos Para que vean Videos Este Fotos Cosas de Lego Cosas nuevas De verdad Están muy top Ahí está el Instagram También YouTube De hecho en unos videos De YouTube De Lego Aparecí Pues por ahí En el canal De Warner Games Entonces vayan 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 Ahí está Todo muy cool Pero miren Ya tenemos La colección completa Bueno no la colección completa De Star Wars No Pero de este set Ya están Ahí están Bueno Ahora te los van a ver Más de cerca Y mucho mejor Ahí se ven muy lejos Pero bueno Continuamos Ahora vamos con la bolsita Número 5 5 5 Y bueno Vean nada más Esta joya Esta hermosura Ya quedó Ahí está No es cierto Broma Falta la bolsa Número 6 Ya terminamos Las 5 Pero vean ya O sea La super forma De nave De la nave De el mando O sea El nombre Que luego lo digo mal De Raising Crest Ese ya O sea Vean ya Está así a nada A nada De que ya Este listo Entonces Que emoción Que emoción Que emoción Que emoción Y está hermosa Hermosa Preciosa Como lo ven Como lo ven Como lo veisbol Pero bueno Sigamos Con el número 6 7 6 5 6 Y bueno Ahora si Fuera de broma Y todo Ya quedó La nave 100% Wow O sea Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Es una joyota Es una hermosura Pero vean Igual Acá Para que no olviden Jugar Descargar Comprar Lego Star Wars De Skywalker Saga Que gran juego Yo ya lo jugué Hay video en Youtube Para que lo chequen Lo vean Es un gran gran juego De verdad Está muy topsito Aquí viene todo Aquí creo que dice Que un código Ah aquí está Vean ahí está Está incluso Parte de un código El set Todo super cool Lo tapo Porque no lo he usado Entonces no me lo vayan a robar Pero vean Acá hay más Pues Minifigures Más cosas de Lego Star Wars Obviamente Aquí están los que yo tengo Es el 75292 Pues ahí está Ahí está ¿Qué más tenemos por acá? No hombre Todo O sea Todo 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 Vean Que joya De verdad Me encanta Me encanta mucho Y aquí está Miren Aquí está el nuestro Justo 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 La nave del mando Aquí viene todo esto Y Se acabó Mis amigos Ya ahí acabó De hecho Tengo otro set Por armar De Lego Star Wars Que me lo dio mi amigo Gabo Ahí mándenle saluditos Más nada menos Que el alcohol milenario Veanlo Ahí está Claro que sí Obviamente viene con Han solo No puede venir con nadie más Vean Bueno con Chewbacca puede ser Pero vean De verdad Qué joyita Gracias amigo Gabo Y pues nada Aquí está Ya quedó Este Pues dejen su buen like Si quieren que haga el videito De este pequeñín set Pero que está muy bonito Y está muy cool Y pues será mi primer Alcohol milenario mini Pero será Entonces Qué tal les pareció Este gran video Y feliz 4 de mayo Star Wars Feliz cumpleaños Y vean Claro que sí Allá atrás A los que tiene Mando atrapadillos Vean Ahí están Tiki tiki Se ven muy top Y de verdad Me emociona Que este set Haya sido mi primer set Como grande Y cool De Pues de Lego Star Wars Porque Gracias justo a esta serie De Mandalorian Fue que me Entré Y amé Star Wars Entonces Mi primer set De Mandalorian La primera serie Que me gusta Y que amo algo De Star Wars Es por justo esta serie Entonces Amé Qué cool Qué cool Por eso pasan las cosas Aquí el video de hoy Espero les haya gustado Muchisísimo Coméntenme si les gustó el set Las minifiguras Todo Yo lo amé Por fin tengo a Grogu Por fin tengo a Mando Todo O sea de verdad Vean Vean Aquí lo tenemos Aquí está Se los voy a mostrar así Cómo se ve O sea El set La nave Y ustedes Junto a él Así de que ustedes Él no sé La nave Vean Está Hermosamente Perfecto Está super top Vean aquí puse A los personajes No sé si se ven Por ahí muy bien Ahí están acostaditos Están durmiendo Mientras Mando Por acá Y Grogu Van en la nave Pero bueno Saben que lo amo Me encantó Amigos de Warner Games Latino Los amo Gracias de verdad Este es un set Muy top Y de verdad Llegó de la nada O sea Iba despertando Casi no me acuerdo Que fue un jueves De repente Tintón Y yo ¿Quién? Y voy a ver Y pum Tenemos esto Porque también recuerden El Lego El Lego El juego De Lego Lego De Skywalker Saga Entonces Wow O sea El juego está muy top Hoy es 4 de mayo El set O sea Es todo Es toda una combinación Muy top De Star Wars Y saben Yo les he contado muchas veces Yo no soy tan fan De las películas de Star Wars Pero soy fan de las series De los Legos De los videojuegos O sea De lo que soy 100% fan De Star Wars Es de los sets De Lego De los juegos ¿Qué más? Pues de muchas cosas Pero como tal De las películas No tanto de las series La serie de justo De El Mandaloriano Me encantó O sea Desde ahí me hice muy fan De la serie De Star Wars Boba Fett No la termino Pero en eso andamos Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Mis redes sociales Hasta Al final Al final Al final Al final del video Mis redes sociales También en la cajita De la descripción Los links Para que me sigas más fácil Bye Y nos vemos en un próximo video Bye bye Y sean fans De Star Wars Y feliz 4 de mayo Bye Woo ¡Dada, dada, dada!